¡Suscríbete al canal! 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 Entonces dije, bueno, pues qué padrísimo, no pasa nada Otro más Y bueno, pues es este, una cebra Está bien bonita Este es un macho y este es del 2008 Y encontré también otro bebecito Y de este ya tenía uno idéntico Y encontré otro más Y este también es un macho Y este no le puedo saber de qué año sea No se le ve por las líneas, pero Sí, encontré este, encontré este De hecho, encontré la mamá de este Y es así como color grisecito así Entonces creo que este no es un set Pero podría funcionar como set ya que es una cebra Y es una cebra Pero creo que es de otro año este, la verdad No sé, es que se batalla para ver si ven por lo grisecito Porque este es como más blanco Y este es como más grise Aparte se tienen las líneas todas hasta abajo, vean Y este no, entonces es algo difícil de leer De cuándo es Pero sí, estos ya los tengo, entonces bueno, pues Son dobles Y encontré esta vaquita Y esta vaquita también la tengo Esta yo pensé que a lo mejor no la tenía Y tenía la esperanza de que fuera diferente de la que tengo Pero no, es exactamente igual Pero no importa, está muy bonita Y pues es esta, es una vaquita del Doño 2000 O es antigua Very cute, little calf Está bien bonita Es un becerrito Super cute, es una becerrito Y bueno, encontré también este Que viene siendo un bebecito Está bien bonito Y este tenía la duda si lo tenía o no Entonces Revisé y sí, ya lo tengo Quería estar segura Porque no estaba segura Dije yo, como les mostré este Y de este sí sabía que lo tenía Pero dije, no, vaya a ser que me esté revolviendo con los míos Pero no, sí, efectivamente Ah, también lo tengo Entonces bueno, pues es este Está bien bonito Es un bebecito Entonces bueno, ahí tengo los dos ositos que encontré Pero sí, está bien bonito Me encantó este Y este es del 2003 Por último Esta, esta que está Me encanta Es un mapache O como se dice Sí, un racón Un mapache Super cute Me encanta como tiene las manitas así hacia arriba Su carita Me recuerda mucho la nariz a mi perrita sushi Aunque es un racón Y la mía es una chihuahuita Pero bueno Super cute Este me encanta Y está bien chiquito Pero me gusta Porque se supone Que pues es un animalito Y los hacen como Que los tratan de hacer Como que del tamaño que deben de ser Pero sí Este me encantó también Y listo mis hermanos Estos son los que encontré En esta ocasión Como les digo Todos estos ya los tenía Son dobles de unos Que ya tenía unos Inclusive los he encontrado varias veces Como por ejemplo Ledito Pero creo que están bien bonitos Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Es el mapache Me encanta el mapache Creo que está bien bonito Y pues déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos